Primera hora Esperan la llegada de paisanos anticipada El comercio local observa como una esperanza de recuperación la llegada anticipada del paisano prevista para esta temporada principalmente en el módulo de pequeñas importaciones y los servicios de agentes aduanales por los excedentes a los mil dólares en mercancía al estar programado para este mes próximo el inicio del programa paisano a cargo del gobierno federal y que deberá concluir hasta el 10 de enero Según la estadística, cientos de conacionales se espera ya en este mes de octubre el arribo temprano de conacionales Debido a nuevas restricciones, la nacionalización de vehículos este año dejaría de ser uno de los principales atractivos económicos de parte de agentes aduanales y sus sucursales, la mayoría establecidas en el primer cuadro de esta ciudad y otras tantas del lado americano El hecho de que aún no se aplique la franquicia de 300 dólares es otro de los temas que inconforma al paisano toda vez que tienen que pagar impuestos de manera normal cuando la mercancía que traslada a su ciudad de origen excede de los 75 dólares La aduana de Nuevo Laredo, por indicaciones del Servicio de Administración Tributaria normalmente tiene indicaciones de aplicar la franquicia de los 300 dólares hasta el 24 de noviembre y concluirla el 10 de enero Mueren 21 mujeres por cáncer de mama Hasta el mes de septiembre han fallecido 21 mujeres de cáncer de mama el cual sigue siendo la principal causa de muerte en el sector femenil reportó el lector Gregorio Ortegón Martínez El coordinador de servicios médicos de la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en esta ciudad de Nuevo Laredo comentó que tanto el cáncer de mama como el cáncer cervicouterino siguen causando estragos entre la población femenina por lo que reiteró la necesidad de que las mujeres se prevengan Comentó además que este año van más muertes de cáncer de mama que hasta el mismo periodo del año pasado en que se reportaron 18 casos pero a la vez dijo que se supera lo presentado en el 2012 que fueron 23 casos Asimismo el coordinador dijo que por el momento se tienen detectadas a 5 mujeres positivas de cáncer mismas que están en tratamiento y se está a la espera de dos resultados más Cumple DIF Tamaulipas con la integración de las personas con discapacidad Para mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad y conseguir su plena integración a la sociedad el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre hizo entrega de 20 unidades de transporte adaptado cumpliendo con la meta establecida al inicio de la administración de cubrir al 100% los 43 municipios del estado con la ruta integra Son ya 75 vehículos completamente modernos y especialmente diseñados para el traslado de personas con discapacidad motora que utilicen silla de ruedas, carriolas, andadores, muletas o bastón Estas unidades están totalmente equipadas y cuentan con rampa hidráulica o manual para facilitar su acceso Para ello se aplicó una inversión de más de 14 millones 104 mil pesos en coordinación con la Secretaría de Administración y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Transporte Público se ha logrado la adquisición de estos apoyos y beneficiar al sistema DIF Tamaulipas y a los sistemas DIF municipales Esto ha sido todo por hoy Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información Hasta pronto